...y se mete hasta corto a trabajar en Node y hay muchos grupos internacionales, hay muchos grupos en inglés, pero no hay nada latino. Así como está Ponte Tu la Node Con en Estados Unidos, nosotros lo que queremos terminar logrando, con la ayuda de varias entidades que son las que están apoyando ahora, es crear una comunidad de jazz que es suficientemente potente para después tener movilidad, tener peso y poder hacer diferentes actividades. ¿Cómo están chiquitos? Y es eso más que nada lo que es Node.js CL, ahora no es algo que estemos creando absolutamente cerrado, si alguien tiene una idea, si alguien quiere decir que esto vale un go, háganlo así, tengo otra sugerencia, no hay ningún problema de poder conversarlo de todo y bueno, largarse a pelear es una de las cosas que me gusta como programador y discutir ideas, así que no solo como programador sino como persona. Node.js, ya les había contado un poco de esto, y ellos son nuestros partners, esto lo repito un poco de la clase de Rune, los que estuvieron aquí porque son la gente que nos estamos llevando en este iniciativo. Los Meetup de Javascript, no sé si alguien conoce los Meetup de Javascript de la gente de Disneyland Chile. ¿No? ¿No? Oye, en... 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 ah, perdóname, el nombre es... Meetup, Meetup.com, está Disneyland Chile, son la gente de Javascript de Chile, que están bien apoyados por la gente de Continuum, Continuum Labs. Y uno de estos subgrupos de Disneyland, son la gente de Javascript Chile. Y bueno, yo estuve organizando, hoy día de esta hora a las 7, uno de los temas de Javascript Chile, van a hablar de ReactJS y de optimización de Mongo y como grandes concurrencias y... Y está bastante interesante, pero yo estoy presente aquí con no... con nouders. Eh... no, ahí tuvimos una... un tema ahí, la verdad, eh... yo les dije, o sea, yo los apoyo en lo que quieran, sigan haciendo las actividades, pero... pero yo tengo que trabajar acá en... en lo que es este pequeño proyecto. Eh... y bueno, se hacen Meetup y se conversa un tema interesante, súper interesante ir a los Meetup, así que si tienen algún tiempo de ir algún día, eh... vayan, porque de repente te tomáis con cosas que... ni por si acaso te hubieras imaginado que existían. Y te... te ahorran mucho tiempo de desarrollo si es que estás trabajando en la aplicación. No visitas. No visitas. No visitas. Siempre me complica decirlo. En mi empresa donde estoy trabajando, eh... de hecho, yo un poco arrasado de entronar unos niños y un accidente en el propio día. Puede sermente porque estuvimos ahí definiéndonos nuevas cosas que íbamos a hacer para este centro. Y... tercer punto son... bueno, los chicos de acá. Eh... los que nos prestan la silla, la mesa de proyectos y... y básicamente un poco todo para que podamos tener esta actividad y hacer, eh... los cursos. Y aprender y... y generar esta... pequeña comunidad que hoy día es un poco menos que el mundo. Google Group. Mucha gente se te hubo con la gente de Google Group en... o... o se entero de que estaba en esta actividad precisamente por... bueno, por Google Developers Group, eh... en Chile, en Santiago, la verdad. Y... y... y gracias a ellos tuvimos un... un boost en difusión bastante interesante y haciendo las análisis de las métricas como de... de Facebook y de Google en general, eh... fue bastante, bastante importante que los chicos nos ayudaran con la difusión. Y bueno, el Minstack, de Mongo Express Angular Node, hace poco que se... se puede utilizar dentro de... de la... de la... de la plataforma Cloud de Google. Entonces una de las cosas que queremos tratar de trabajar con ellos, o que estamos trabajando con ellos, es... eh... utilizar esto después. Después hacer un trabajo... eh... interno y bien duro en... en tener una aplicación de Node, de escalable y todo lo que quieras, pero con... usando las APIs internas de Google para computación de la nube y todo lo que quieras. Y... y... Strongloop. Y aquí me voy a... dar un... una pausa, eh... lo que vamos a ver hoy día, el framework que vamos a ver hoy día, es de estos chiquillos. Si ustedes... quieren conocer una empresa que haga bien Node, a nivel industrial, aparte de esa ahí en fondo, eh... pero... una empresa que haga bien Node, y que sea bien popular Node, y que trabaje la cosa como se tiene que trabajar, bueno, son estos chicos de Node. Eh... ellos son los que la llevan actualmente, y bueno, ahí te voy a explicar un poco más de... de lo que es Strongloop. Eh... eh... un poquito más adelante. Lo único, eh... antes de continuar, o antes de empezar bien con esto, eh... el wifi, perdón, si no se los pasea. ¿Quién no lo tiene? Del rune? Eh, dos personas. ¿Alguien lo tiene? ¿Así como a la RAPI? ¿O no? Porque la verdad es que voy a buscarlo. Eh... pero es para dejárselos anotados o para que lo anoten, o después, no se preguntó. Pero... pero... porque en algún momento van a tener que jugarlo, entonces, para que no tengamos un LATSUS. Eh... eso de ahí. Ya lo comenté el lunes, tenemos un grupo de Slack. Eh... si conocen ese logo, claramente Slack. Eh... Muchos grupos de Slack, si se digan a buscar, si, pues, si quieres trabajar con Rubén Reyes, si busquen grupos internacionales de Slack, hay... hay bastante. Pero normalmente son todo en inglés. No es que no tenga nada que contarle inglés, me agrada, pero de repente conversar las cosas en español, y... y trabajar con gente que habla de un idioma, te facilitar todo lo que es el desarrollo. Eh... si no tienen... la invitación, o me mandan un correo, o Slack arroba noudest.cl, eh... y nos va a llegar, y bueno, les vamos a mandar la invitación de vuelta, y que diga algo así como... Mándame la invitación, apurate, y nos va a llegar la invitación, o sea, nos va a llegar el mensaje, y nosotros les mandamos la invitación de Slack, y ahí pueden... eh... conversar, hacer preguntas, etc, etc. Y ahora sí, o ahora sí entre comillas, eh... Baggins y APIs con Loopback es el nombre de esta charla. Antes de ponerle así, eh... yo di una charla, un tanto parecía un poco súper introducción a la que era Loopback, y mostrando así como la magia, eh... en un evento de Welco, o sea, de Welco, perdónenme, de... del lenguaje dinámico Chile, hace como dos semanas, y el nombre que ocupé para esa charla era este. No sé si han conocido, o sea, si... quizás la imagen es un tanto, pero... Bueno, Star Wars, Darth Vader, cuando... al comienzo de Star Wars, Darth Vader le agarra la garganta a uno de tus compadres, y lo aburca, y dice como... Encuentro tu falta de fe perturbante, o... no sé, lack of pain disturbing. Ok, la gracia era un poco... bueno, esa charla entera estaba hecha en base a Star Wars y bastante nerd, eh... Pero... pero la frase se mantiene, encuentro tu falta de... velocidad, en este caso perturbante. Eh... y es la misma sensación, eh... yo que trabajé en esto, lo que era... una... una empresa más... Windows... más... más estructurada, más enterprise, eh... La sensación que te daba cuando llegaba al consultor y te decía como... Oye, vendí este medio proyecto, y es maravilloso, y es súper bueno, y te lo dirás, y... bueno, ya, ¿qué opináis? No sé si, ¿saben qué se puede hacer esto, esto no se puede hacer esto, habría que hacerlo por en el frente? Ya yo di tres semanas, ¿para cuándo puede estar? Seguimos, ¿cómo hay tres semanas? O sea, imposible que tengamos esta cuestión en tres semanas. Y eso es normal, o sea, no es... el clásico problema, o sea, el equipo de desarrollo desarrolla, y... La gente de venta, eh... vende humo más que nada, porque no tienen claridad de lo que hay que hacer o no hay que hacer. Y es un problema que pasa en toda la industria. Eh... nada nuevo, o sea, la mayoría de los que hemos trabajado en alguna de estas cosas, ocurre, ocurre y expande cada día, y... Y... y el dicho es que el consultor promete y promete hasta que ponen problemas al equipo de desarrollo. Eh... bueno, perdónenme, eh... y básicamente esa es la sensación, y lo que yo voy a hablarles un poco es como esto, o esta falta de velocidad, se soluciona un poco con el framework que les voy a mostrar. Eh... Node.js, esto no es nuevo para nadie, ¿cierto? Estoy como poniendo Node.js, esto está construido en Node.js. Nada... nada nuevo, y de ahí voy a explicar un poco por qué Node.js es la base de este framework, y... Y cuáles son un poco las ventajas de por qué, eh... o por qué Node.js y por qué no Ruby, PHP, Python o cualquier otra cosa. El framework se llama loopback, loopback.io, y es un framework para desarrollar APIs, eh... Y es por los chicos de Strongroom, lo que les comentaba antes, eh... son los que hacen lo mejor de Node hoy en día. De hecho, el... mucha gente del directorio de Node, o sea, no el directorio inicial, pero el directorio actual de Node, eh... trabaja en Strongroom. Y mucha de la gente que... actualmente son los mayores contribuidores al proyecto de Node, en... en lo que es cantidad de líneas de código, más que nada. No sé si no importancia, pero en cantidad de líneas de código. Eh... son tres o cuatro de los chiquillos que trabajan en Strongroom. Y son... la crema de la crema. Son... lo mejor que hay en cuanto a Node.js son los chiquillos. Y escriben el código base de Node, y además lo van a escribir en el código core, o sea... Cómo va a ir Node cambiando versiones, y no un framework, no un parche nuevo o algo. Eh... y son estos chicos. Entonces, aquí lo que voy a partir es con, entre comillas, con un poco de historia. O... porque podríamos empezar a hablar del framework, al fin y al cabo, al tiro, pero... pero un poco de... Siempre lo mismo que les comentaron en la primera clase, un poco la más teórica, para poner un contexto y un poco la base de... de qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, y de dónde sale todo esto. Eh... entonces, si se fijan, es un concierto. He tenido otras fotos, pero es el mismo concierto. Pero es todo un concierto, y así son los conciertos ahora. O sea, estoy en concierto y veis puras pantallas de vuelta, y básicamente si no veía el concierto, porque te tapa un gil, podéis verlo en la pantalla que tiene adelante. Y pasa harto, y... bueno, a mí me pasa bastante, y nos falta el... el abermelado que le pega en el celular y lo pierde dentro del mismo concierto, y ocurre harto. La otra foto que tenía, eh... la verdad no quería ponerla, para no, por un tema religioso realmente, pero era... eh... la elección del último papa, versus la elección del papa, eh... penúltimo. Y era una comparación entre las dos fotos, y era toda la gente, eh... en la plaza San Pedro, y en el otro, toda la gente grabando con iPads y celulares, y era una diferencia de cinco o seis años. Y es potente, y bueno, y esto te quiere decir, al fin y al cabo, nada que... no es nada nuevo, todos sabemos que la tecnología va cambiando, y que las cosas para... y ocupar celular hoy en día, y ocupar celular para todos, no es nada nuevo, y todo lo que vamos. Eh... nosotros lo asumimos. Pero la diferencia de que nosotros lo asumamos, esto hace un cambio, eh... o te genera un cambio como en la usabilidad de los sistemas. Porque bien, en general, o sea, yo creo una aplicación nueva y la creo con la última de la última, chao, no es problemático. Eh... pero de repente puede ser más problemático cuando tenés una aplicación y tenés que darle seguimiento. O tenés una cuestión de tres años y querés tratar de hacerlo moderno. Eh... entonces básicamente ya no construís una app, eh... una app como antes, sino que cuando querés construir una app, si no le construís una app que es independiente de tu backend. ¿Se entiende? Básicamente tú construís algo que se comunica con un backend, pero que es independiente de tu backend. Que de repente se puede conectar a otro, chao. O se puede conectar a seis backend distinto. Y eso antes no era tan fácil de hacer. Y todo eso ocurre gracias a eso que está ahí. Ok, sí, sí sé que es pequeño. ¿Ahí sí se ve? Ya, mentira. Eh... Eso es... ese. Ese pequeño chip, eh... sistema embebido de... de comunicación. No es exactamente ese, pero es para que se hagan la idea. Este es un sistema embebido... eh... Arduino. ¿Alguien ha jugado con Arduino? De hecho hay un proyecto superentretenido en Node que se llama NodeBots. Donde mezclan Arduino con Node. Y es la vaca. O en México al menos es bastante, bastante importante o tiene mucho ruido o mucho rastre. En Chile, la verdad no sé cuánto lo pescaran. Y sería interesante hacerlo con eso. Si alguien tiene ganas de hacer Arduino y Node, eh... Nos podemos comunicar con... 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 con los mexicanos sobre todo. Eh... Eso de ahí es un sistema embebido. Y es un pequeño, se fijan, es un pequeño chip. Nada nuevo. Se conecta algo y te da... análisis de información en tiempo real. No se dedica a levantar una página web. Esto no es un servidor. Esto no se dedica a mostrarte un HTML. Esto analiza datos y devuelve datos. Analiza datos y devuelve datos. Y lo más probable es que esté conectado a internet. Y esto lo... existen hace tiempo. Básicamente esto es una placa que hace algo específico. Pero la idea es que últimamente se han ido más... Se siguen siendo más y más y más chicos y más chicos y más chicos. Hasta que tenemos este estilo de cosas. Eh... Reloj, Watch, constitué el Google Class. Que si bien tuvo su gran aparición en algún momento. Después cayeron en olvido y ahora lo están tratando de revivir y hacerle CPR. Pero no se está asustando. Pero... Pero bastante potente. Y si se fijan, esta cuestión fue bastante interesante. De hecho con... Ah no. Cuando trabajaba en esta empresa con estos chicos. Eh... En algún momento... Al conocer a la gente mejorando, ¿no? ¿Cierto? Platzi, si lo han escuchado. Ahora se llama Platzi. En algún momento vienen a Chile. Hicieron una hackathon super express. Nosotros trabajamos en un proyecto con estos cabros. Y... En algún momento fuimos a trabajar con el Google Class. Y es espectacular. O sea, es maravilloso. Claro que la batería duró 25 minutos. Pero... Pero es súper bueno. Súper entretenido. Súper potente. Bastante limitado. Pero porque era una versión de prueba. Pero las cosas que podía hacer con esto eran... Geniales. Hay gente que... Que iba a charlas, daba una charla y toda la cuestión. Y las slides o los comentarios le iban apareciendo en el Class. Porque si estuviera hablando de chicos. Ah, es lo que viene ahora cierto. Bla, bla, bla. Ah, bla, bla. Y no tenía que andar como yo que estoy mirando esto. Etcétera, etcétera. Eh... Lo de ahí abajo. La Razer Nau. A mí me encanta. Solo lo puse ahí porque me encanta Razer en general. Tengo un teclado, tengo un mouse, tengo todas las cosas. Pero... Pero esto es una pulsera de notificaciones, básicamente. Algo así como un Smart Watch. Pero menos Watch y más Smart. Eh... Que tiene la medición de... Bueno, de los típicos sensores. Que la presión, que... El tema cardíaco, etcétera, etcétera. Tiene muchos sensores internamente. Y aparte al lado, un poco las notificaciones. Ah, esto te llamó tal persona. O... Hoy tengo aquí tenis mis datos. Y le pasáis toda la rosera. Eh... Bastante cool. Y esto. Esto es muy entretenido. No quiero generar polémica con esto. Pero... Cachín. No sé si saben quién es eso. No sé si lo han visto. Es poco común que lo colocan. Eh... Porque... No es nuevo, creo. Eh... Cloudponix. Estos son unos chicos que ganaron la generación anterior de Startup Chile. Eh... De hecho están en la misma generación con mi empresa. Y... Bueno, mi empresa. La empresa donde estoy trabajando. Menos mío. Y... Estos chicos lo que están haciendo es... Esa caja que ven ahí. Que quizás no sea 2.000, pero es una caja. Vamos como este. Eh... Y la están vendiendo a Estados Unidos. Y han levantado una cantidad de plata de inversionistas. Pero increíble. Y básicamente funciona con esto. Ha morido. Muchos. Tienen... Está lleno de estas cuestiones. Y lo que hace esta planta es que tú pones... Eh... Tus vegetales. Y esto te... Le pones unos sensores. O sea, le pones unos nutrientes al lado. Y esto... Por la nube básicamente. Tú tenías una aplicación. Y tú decís como estoy plantando zanabres. Y te va ahí. Y esto lo conecta en el agua. Lo conecta en la luz. Y tiene unos polletes. Y esto te va avisando. Oye, oye. Si ahí dice que motos polletes cambian ahora. Porque si no, en serio. Tu planta van a dejar de entrar en el estado óptimo. O se te está acabando el hierro para tu planta. O el agua no está pasando cualquier cosa. Y a la gracia es que levantaron esto. No es tanto para hacer cultivo orgánico. Sino porque se destapó este boom de consumo de marihuana a liberar en Estados Unidos. Lo que se llama Cloud Ponings. Básicamente es un hidropónico en tu hogar. Y conectado a la nube. Y han levantado una cantidad de plata pero increíble. En Chile va a ser más complicado pero... Pero heavy. O sea, la cantidad... De verdad que ha sido una cosa potente. Y el chico comentaba un poco así. Yo no fumo. Me da lo mismo. Pero la cantidad de plata que voy a levantar tuve una idea. Interconectando esta cosa. Pero mil veces. Es genial. Y ahora están en San Francisco. Esto es lo óptimo. Lo que les comentaba antes. Básicamente de que la web está cambiando. Y el frontend está cambiando. Y que tú consumís. O de la manera en que consumes data. Está cambiando. Es porque antes era así. Y así es como normalmente funciona la variable empresa. Si alguien ha trabajado con alguna empresa. Con algún sistema legacy. Y usted ha tenido que trabajar en Java. O el mismo Express. Esto funciona de la siguiente manera. Tenía un computador. Le daba hacer una pregunta. A tu servidor de aplicación. Tenía cierta data. Esto consume data. Saca el nombre del usuario. Y saca los amigos del usuario. Después te pinta un HTML. Luego arma en el servidor. Y te lo levanta. Básicamente tú le haces una petición. Y esto hace un análisis. Y te escupe un HTML de vuelta. Como procesar. Entonces no es nada nuevo. Y así es como funciona la mayoría de las aplicaciones antiguas. O... Si se durmieron los últimos 5 años. Así es como funciona la web para ustedes. La cosa es que. Hace 5 años más o menos. Ya esto ya no está siendo así. Y muchas empresas. Más grandes. Más monolíticas. Si se quiere decir de alguna manera. Que no son capaces de pivotear tan rápido. Tienen estos sistemas ahí. Y la verdad. Así es como se mueve un poco la web. Más industrial. Y esto es lo que estamos ocupando ahora. El HTML ya dejó de ser el requerimiento. Ya no necesitas. Es que te mande un HTML a tu servidor. Sino que va a tener un SaaS. Va a tener diferentes mobiles. O la misma internet de las cosas. Y está el Razer Navo ahí conectado. Entonces básicamente tú lo que tenías aquí. Esto. O sea ya no necesitas. Es que te duerme un HTML. Esto lo consume un HTML. Snapchat no te va a consumir un HTML. Lo que te va a consumir. Es información. Es información. Se está pasando hoy en día. En formato de JSON. Porque se le ocurrió al mundo. Crear este estándar. Y el mundo lo empezó a adoptar. Todavía se ocupan otros estándares. Pero este es lo más cómodo. La verdad. Porque pesa poco. Y está orden ahí. Realmente no tiene mucha más diferencia. En orden. Que un SOA. Con un HTML. No sé. O sea. No tan distinto en el orden. En fin. Algo. Propiedades. Valores. Otro algo. Propiedades. Nada. Nada nuevo. De manera diferente. De ordenar las cosas. Pero si se fijan. Ya no estáis pidiendo HTML. Y por eso está todo blanco y negro. Bien fome. Y acá tiene un par de más de colores. Precisamente. Porque las cosas ya te están pidiendo JSON. Te están pidiendo un data. Entonces. Tú le pasas data. Y esto ya sabe cómo pintar. O dónde pintar esa data. Si tú cargas tu HTML. Una vez. Y no cargáis el HTML. Como antes. 2. 3. 4. 5. 6 veces. Cada vez que recargáis una página. Si no. Y tú le pedís JSON de nuevo. Así es como ya. Vuelve a mandarme la data. Y yo pinto de nuevo. Una ordinariedad de 2 kilobytes. Y no te pido 120 kilobytes de nuevo. En foto y en cuestión. Es necesario. Sigue teniendo la data. Pero esto ya no es tu servidor de aplicaciones. Sino que es tu servidor de APIs. Básicamente. Todo esto. Bueno. Podés tener un servidor de APIs. También tenías HTML. Si necesitas que esto te lo pinte. Pero básicamente. La información que consume. No es HTML. Sino que la información. Es un servidor de APIs. O sea. Un servidor de APIs. Lo que es fácil. Es que esto tú lo decís. Con las aplicaciones nuevas. O sea. Esto. Si se me ocurre una idea. Con una aplicación. Como en algún momento. Lo más probable. Es que alguno haya tenido. Oye. Esta cuestión debería ser una aplicación. Es fácil. Es fácil hacer esto. Es fácil decir. Como ya. O sea. Voy a crear un HTML. Y. Tengo un sas. Al cual me voy a conectar. Y hacer. Voy a traerla. Los mapas. O la información de mapas. O me voy a conectar a otra API. De otro compadre. Para la verdad. Y la voy a ver. Esto lo creé. El tiro. Partiste de cero. No tenía nada anterior. Pero normalmente. Esto es lo que pasa. En las empresas. Ya. O sea. No. Esto es. Esto es. Es como darle un poco el foco. No sé ni que son estas cosas. Pero es enredado. Era esto. Un plato. Y la verdad. Pero normalmente. Tienen que tomar con algo así. O sea. Un enredo. De proporciones. Esto. Tomando en cuenta. Que no les estoy tratando de dar el foco. De porque. O sea. De como. Estable. Va a solucionar la vida a ustedes. Obviamente. Lo va a solucionar la vida a ustedes. Pero les va a solucionar mucho con la vida. Si estuvieran. Metidos en una empresa. Donde tuvieran algo así. Esto es. Más o menos. Lo que ocurre en las empresas. Por ejemplo. Tenis tu servidor. Que te cubre HTML. De la misma manera. Esta HTML. En algún momento. Trató de pasarse a esta onda media asíncrona. Y empezó a consumir SOAPs. Y WSDL. Que pesan harto. Y al final. Es un gran. O sea. Un gran XML. Y gigantesco con data. Y tenis que parsearlo. Y es un cacho. Y tenis variantes. Y tenis diferentes cubos. Y tenis un servidor. Que administra una base de datos. Y un cubo. O tenis base de datos. Aparte. Y este servidor. Te ordena data. Entre este cubo. Y esta base de datos. Es un cacho. Y tenis un ETL. Y no se. Entonces. En algún momento. Y esto es lo otro que le. Que lo encuentro bastante entretenido. Es que tenía un servidor. REST. Esta API. Yo les comentaba antes. Los drones están en REST. O están en JSON. Básicamente. Normalmente no están en REST. Pero REST es una manera. ¿Han escuchado REST cierto? Si. No es nada. No es cierto. REST es una manera. Bonita. De ordenar. Operaciones CRUD. Create, create, update, and delete. Pero en la web. Y estas operaciones REST. Son una estructura. De ordenar estas. Mismas llamadas. Que al final. Que te decían. Lo mismo. REST. Entonces. En algún momento. Tu vas a agarrar. Un programador. Dentro de empresa. Y le decís. Oye. Si es que hay que. Traer estos datos. Que me pasó a mi. Y al final. Había un enredo. Que yo no entendía. Pero. Porque para mi era cómodo. Y era fácil. En mi empresa anterior. Y cuando me fui. Me querían matar. Porque. Había muchos sistemas. Que yo había armado. Y que funcionaban super bien. No porque yo los armara. Pero. Porque JSON es API. Entonces. Sacaba un pedacito de datos. Y no traía el HTML completo. Es algo que ocurre. Cuando. Cuando yo llego. Y preparo un sistema. Y digo. Ah. Voy a preparar. Voy a armar una API nueva. Y voy a sacar. Tengo el tabaseado. Y quiero un servidor. Y levanto esto. 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 Entonces. Y. En algún momento. Las empresas. Eh. O una empresa te va a decir. Ya. Entonces. Vamos a. Vamos a seguir. En cosas media. Media trending. Media hipster. De empezar a. A mezclar cosas. Y vamos a crear nuestra propia aplicación. Sancosub quiere lograr una aplicación. Y. Y. Ya. Y. Con fanabela. Vamos a crear una aplicación bonita. Y todo lo que queráis. Y. Bueno. Pero por detrás. Tienen una bestia. Tienen un monstruo asqueroso. Y es muy complicado. Después conectar un celular. O un refrigerador. Con esto de la internet de las cosas. Quieres conectar un refrigerador. Para saber. Cuanta leche le que da el compadre. Y van dando una notificación. Eh. Porque. No sé. Para que vaya a comprar leche al yum. Ya. Cuando tenís esto. No. No. Y pues así. Y ahí es donde el gran. Eh. Nadie aquí es un arquitecto. No hay. No hay. No hay. Maravilloso. Al arquitecto le va a decir como. Hago un rest. Ya. Y ahí es donde. La mayoría de nosotros va a decir como. No. Córtala. O sea un cacho. Porque básicamente. No es porque sea complicado hacer un rest. O no es porque sea complicado hacer un bind. Sino porque tenís que jugar con todo esto. A algún programador se le ocurrió que una de las bases de datos. La podríamos ocupar en Azure. Y ahora está en la nube. Entonces. Más encima. Tenís tu cubo. Tenís tu ETL con diferentes bases. Tenís tu otra base de datos. Y tener una base de datos en la nube. Si coordinar todo eso. En esa tontería nueva. No. O sea. Es un cacho. Es un cacho complicado. Más encima. O sea. Básicamente por eso las empresas son. Precisamente por este monstruo. Este. Este. Kraken. Son complicadas de. De pivotear. Y las empresas son más lentas. No porque no tengan las ganas. Sino porque realmente pasa. Eh. Pasa eso. Entonces. Lo que les vengo a contar. Es esto. Se fijan. Eso allá abajo. Esto es Luzva. Son los de ese pequeño cosito de todo este chorizo gigantesco. Esto es Luzva. Y si bien se ve pequeñito ahí. Te puede ayudar. Eh. Bastante en lo que es crear. Eh. Sistema. API. Etc. Eh. Pausa. Si tiene una pregunta. Yo suelo hablar. Y me envalo. Y una la y comente. Y si tiene una pregunta. Me pagan los cargos. O lo que sea. O sea. Para cualquier cosa. Eh. Eso. Nadie tiene una pregunta. Ahora. Como justo ahora que dije. No. Ya. Eh. Bueno. Entonces. El Luzva 500. Pequeño API. Servidor de API. Slash. REST. Que te va a entregar información. Cómoda. En Jasons. Eh. De la manera. En que normalmente. No quiero decir. Que sean las únicas. Las que voy a mostrar ahora. Pero de la manera. En que normalmente. Se hace. Es que. Tu. Necesitas. Que alguien. Te levante. Una API. Respa. Conectar. El refrigerador. Del cliente. A tu. A tu. Vas a hacer. Cuando le queden. Pocas leches. Para mandar a comprar. O para mandar. Una notificación. A su obligación. Entonces. Como hace uno eso. Es super cruel. Lo que voy a decir. Sobre todo. Que hay. De armar una de estas cosas. Y la más barata. Onda. Es cruel. Porque yo también. Fui practicante. En algún momento. Una lata. Porque te mandan a hacer algo. Y tú. Con toda la intención. De decir. Como ya. Entretenido. Y después te vas. O te echan. O te contratan. Después de lo mismo. No sé. Pero. Pero es muy probable que eso. Por dos cosas. Sin desmerecer. Eh. Porque de repente. Te falta la experiencia. Para hacer trabajar. Como con el sistema de la empresa. O como se mueve. Internamente la empresa. Puede ser algo muy cool. Pero inmantenible. Eh. Y muy nuevo. ¿Cachai? Y si hacía algo nuevo. Novedoso. Y metí no en la empresa. Después tenés. Uy. ¿Quién sabe? No. O sea. Es un mundo de punto net. ¿Por qué metiste no? Pasa. Pasa. Y yo soy la prueba de viviente. Bueno anda. ¿Pero por qué metiste Angela? ¿Cierto de SharePoint? Ah. Pero es cool. No soy cool. No soy una raja. Pero ahora no tengo nadie que lo mantenga. Perdón. Pero el cliente estaba contento. Y ahora están. Igual lo esforcé un poco. Porque ahora están. Capacitando a la gente. Nada. No hay que hablar. Etcétera. Etcétera. Entonces. Tenía una de las opciones. Que es Powered by. Practical. Tenía una de las opciones. Que es Powered by. La tecnología actual. Donde agarrá a Microsoft. Y le decís. Como Microsoft. Quiero hacer esto. ¿Qué opciones tení? Microsoft te va a mandar con una consultora. Si es que no saben hacerlo. Si no lo hacen. Te va a mandar con una consultora. Y la consultora. Te va a cobrar un. Puta un ojo de la cara. Y la mitad del otro. Lo más probable. Por tirarte una solución. O te van a mandar con alguien. Pero aquí se va a hacer Java. Etcétera. Etcétera. Que no. Es una solución. O sea. Es más cara. Pero funciona. Y te va a resultar. Y te va a actualizar el backend. Y una tercera opción. Ok. Quizás no sea la más cómoda. Para una empresa gigante. ¿Cierto? Pero es potente. Esto es Powered by Lutback. Powered by Lutback. Y aquí le puedo mostrar. Un poco más adelante. Le puedo mostrar. El porqué. Esto es una mezcla. Entre. O algo que te puede facilitar. El cambio entre. Eso. Y eso. ¿Se entiende? Básicamente vamos a lograr. O la teoría. Es complicado. Todo lo llamo. Pero vamos a lograr pasar de eso. Algo más parecido a eso. Entonces. Esa es un poco la idea. Lutback. Ok. REST. Lo que es la que REST. Eh. Está. Bueno. Powered by Lutback. Básicamente. Pero Lutback. Es. Powered by Node.js. Lutback podría haber sido. A ver. Los chicos que crearon Lutback. Trabajaban en Node.js. Y conocían muchas de las capacidades. Lo bueno que eran Node.js. Para trabajar en ciertos temas. Y por eso decidieron hacerla con Node.js. Pero si a los compadres. Se les hubiera ocurrido. Como hubieran trabajado antes. Con Ruby. Con Python. Con otro package. Pero no ocurrió así. Porque descubrieron un poco las ventajas. Que tenían Node.js. Y que lo hablaban un poco el lunes. Eh. Hablé harto de Node.js. Y que Node.js. Y que Node.js es la cumbia. Y que lo tenga tatuado. Y todo lo que queráis. Pero. ¿Por qué Node.js al fin y al cabo? Por esto. Esto es un repaso muy simple. Para los que vinieron el lunes. Y los que vinieron. O los que no vinieron el lunes. Eh. Un poco. Me imagino que cachan algo de Node. Pero para no extenderme. Como la clase anterior. Es ya simple al lado el servidor. Así simple. Eh. Es muy escalable. Por la manera en que utiliza la memoria. Como se carga tu memoria. Y como funciona en base de eventos. Las cosas están. Eh. Tú traes un. Tienes un pic de memoria. Cuando necesitas algo. O necesitas un. Eh. Atender un request de alguien. Y lo trabajáis. Y después lo soltaste. Y ya no necesitas ir. Tener un thread. Que esté esperando todo el rato. A que. Un proceso gigantesco. Termine de ocurrir. Está esperando. 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 Y esa. 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 La cuestión está devuelta. Hay recién. No utilizas. Ahí recién no utilizan memoria pa agarrar la respuesta y mandarla devueltas. Eso así innuta libera todos. Entre comillas. Pero eso es muy escalable. Chromium. V8. Es en el motor de jazz. Que. De�ante. El proyectoiclevierto de Chrome. Eh. Muy rápido. Porque esta chiquito en C. Y bueno. No nos invitamos que C será feo. Y será poco cómodo de trabajar. Pero bueno. Por eso la verdad. Chromium. O bueno. Bueno, por Node.js es un poco una bala, y es porque esta en base de eventos, y venía este event loop que es un puro thread, que esta constantemente revisando y diciendo, anda, hay eventos, hay eventos, o si disparó algún evento, si disparó algún evento, si ejecutémosle, ejecutémosle, ejecutémosle Y por eso, Node.js, como un poco lo recomendante, funciona también con la concurrencia, o con alta concurrencia, o sea, Node es sinónimo de concurrencia Por lo que les comentaba antes, por esta utilización de memoria de Node, que quizá no sea la mejor, puede ser que haya mejores, pero para la alta concurrencia funciona súper bien Porque básicamente, cuando necesitáis memoria la ocupáis, y cuando no necesitáis la soltáis, o sea, no tenéis que estar esperando a liberar memoria, o no tenéis que estar, no sé, con memoria tomada Porque tenía un Excel de 10.000 líneas que estáis leyendo, o sea, memoria no se está ocupando en Node, se está ocupando en un servidor, se está ocupando en un procesamiento O sea, no necesitarí realmente ocuparlo, o tenerlo tomado. Y por eso Node.js funciona también como con alta concurrencia Por lo mismo, con esta alta concurrencia y esta entrada y salida cómoda y asíncrona de datos, funciona muy bien con el concepto de las APIs Porque las APIs son data en base a eventos Básicamente, es data, no es nada nuevo, es información, la información la pueden sacar de una vez, la información la pueden sacar de una vez Pero como no funciona bien con concurrencia, con estas entradas y salidas asíncronas Funciona muy bien con las APIs en general, o con el concepto de él Bueno, y no tienes, que quizás no lo comenté nunca más tanto, pero me gustaría darle color a esto Porque esto es una de las cosas que me gusta de Node, y que es lo menos tecnológico que tiene Node Es que potencia lo que se llama el Full Stack El .js es, por suerte, pero el Full Stack de Jasmine Donde hace como 10 años más o menos que JavaScript está metido en el navegador Nada nuevo, todos hemos, desde hace mucho tiempo que ya hemos metido en la navegador y en todos los cursos de web 1 o de desarrollo web 1 o de 3 Entonces, te basan JavaScript, te lo basan de la manera más ordinaria y concuérdate en jQuery Pero, de algún tiempo a esta parte, Node cayó, o sea, en JavaScript cayó el servidor No fue el primer intento, Netscape tuvo otro intento y no, no funcionó Pero, la verdad, por la falta de capacidades, porque no lo hicieron tan bien como Node Y no, cual, según mi intento, no sabía mucho del Ryan Dahl de cuando se creó JavaScript O sea, cuando se creó este primer intento con Netscape, que ya se había creado, entonces la verdad lo creó a su pinta Entonces Node.js es potencia de lo que se llama el Full Stack Y este Full Stack quiere decir que tení JavaScript ahora en el navegador Y en algún momento, ya se me la va a hacer con Mongo Entonces, no es lo más importante, pero en algún momento todo esto diseñadores, o toda esta gente que solo trabaja en el frontend Y que han tenido idea, que carajo pasa en el backend Y que se mantendrían donde alguien que desarrollara backend y le decía Oye, tú, ¿me fuiste a estos datos? Sí, claro, yo te le dan todo algo y te traigo los datos Te le dan un JSON, te le dan un WSDL con información Y ahí el compadre que trabajaba web, o que trabajaba frontend, decía como Oye, aquí nada, voy a agarrar estos datos, voy a modificarlo, voy a trabajar con esto y lo voy a escubrir en la pantalla Genial, ahora ese mismo compadre que antes no tenía idea que pasaba De un día para otro, ahora voy a trabajar en el servidor Genial Y después, en la base de datos O sea, el mismo compadre que antes tenía conocimiento de JavaScript y que sabía muy bien JavaScript Pero no sabía PHP y no sabía más de SQL Ahora lo sabía otro O sea, que de un día para otro el compadre puede trabajar en el Full Stack Entonces la ventaja de esto es que esto de Full Stack Es un compadre que es capaz de agarrarte desde la base de datos hasta el último puntito de Angular Y mostrarte todo y mostrarte data Y es fácil porque tenés un puro lenguaje O es más cómodo porque tenés un puro lenguaje No tenés que aprender PHP, no tenés que aprender MySQL y HTML y JavaScript Y CSS ¿Cachai? Oh, puto un culo No, tenés que aprender básicamente HTML, CSS3 y JavaScript Y te olvidás Y nada más Es cool, es cómodo Y de hecho si se ponen a buscar Full Stack Developer en Node.js o Full Stack Developer en general Es una de las cuestiones más buscadas y que más está pagando hoy en día en lo que es la industria El Full Stack Developer Gil que puede ir a pelear con el administrador de azarte Y que puede ir a pelear con el diseñador Y que es capaz de hablarle todos los lenguajes a los mismos compadres O no, literalmente los mismos lenguajes Sino entenderse, ser traductor un poco entre todos Entonces el Full Stack Developer Así, si se focalizan en hacerse Full Stack Y más que nada eso Bueno, y la gracia un poco de esto es que el Full Stack De la base de todo al cliente, o sea, de la base de todo al server Los datos los pasáis como JSON Y del server al cliente como JSON Y el cliente para mostrarlo agarra un JSON y lo muestra O sea, JSON all the way O sea, tenés JSON en todo el lado y es bastante cómodo Y por eso la mayoría de las APIs hoy en día son en JSON Porque JSON se está volviendo un standard para trabajar, para enviar datos Porque es fácil de pasear, porque es cómodo Porque no tenés tantos problemas como donde tenés que poner taxi Cerrar taxi, abrir taxi en un WSDL o en un SOP Un calcio Eso de arriba, el Live UV Es lo que convierte a Node en Node Sí, es genial Este Live UV es una librería escrita en C De alta performance para inputs y outputs orientadas para eventos Básicamente esto es lo que le da a Node 10 la magia Lo que convierte a Node 10 en esta cosa como bien asíncrona y veloz y de alta performance para sacar en chupardado El logo El logo es un piranazario con un piranazario corneo Porque cuando lo inventaron estos compadres dijeron Ah, de paso esto es libre O sea, aparte del código abierto me refiero, no tiene plataforma O sea, es platform independent O sea, podéis correr esta cuestión en C, podéis jugarla Y en language independent Tenía un rapper de esto para Ruby Tenía un rapper de esto para Python Y básicamente el Live UV Tenéis para todo Entonces muchas de las otras tecnologías están ocupando esto para hacer temas asíncronos, rápidos y con alta performance Bueno, y el tiranazario corneo lo crearon porque se le ocurrió decir en algún momento Juan, esto no lo ha visto nadie Esto que estamos armando ahora no lo ha visto nadie ¿Quién es la mascota más rara que no haya visto nadie que podamos inventar? Bueno, tiranazario corneo Y esto funciona de la siguiente manera Súper corto como yo les había comentado el lunes Que la verdad dice que es más bonito y más bonito y que girar a wide-nivel Pero básicamente esto es lo que hace Dice, cuando se carga un programa de JavaScript Te carga, te registra eventos Y después mientras se va ejecutando te va a registrar eventos que tú tienes que disparar Y esto es lo único que hace es Oye, hay eventos en esta cola Si es que hay eventos ejecuta el evento Si es que ese evento tiene un callback Ejecuta el callback Y eso eternamente Claro que un evento puede tener un callback Y después de otro callback puede dispararte entre eventos Entonces básicamente esto es infinito O puede ser infinito Y el gran problema cuando decís como CoreStack Exceeded es porque Bueno, aquí tenés un loop eterno que está Y pasaste la cantidad de eventos permitidos Que no me acuerdo cuantos son rápidos Esto es loopyubi, perdónenme Y esto es loopback Y ahora si voy a hablar un poco de lo que es loopback Ya, después de toda esta introducción me da jodida Pero para que entiendan un poco de donde salió Loopback es Bueno menti, no voy a hablar el tirón igual Es un framework de Node.js para crear API fácilmente y conectar las orígenes de datos Corta Básicamente es la solución al gran problema que yo les comentaba antes Como crear una API cuando ha tenido orígenes de datos La solución es esto Y ese pequeño monito ahí abajo es lo que estamos tratando de ver ahora Bueno, y un framework Bueno, esto no es la primera vez que alguien crea un framework de API Esto no es la panacea Oye, es la primera vez que van a inventar un framework de API No, frameworks, ya hay frameworks Y hay varios frameworks Y estos frameworks son los siguientes Y lo más probable es que hayan escuchado de más de alguno Express Fijo que no lo han escuchado, no? Ya Express no es un framework para APIs realmente Pero es un framework para trabajar en Node Y una de las cosas que te permite es trabajar O definir un endpoint O este tú es Slash Usuarios Que te trae toda la lista de usuarios Entonces tú lo puedes definir manualmente Y decir Cuando llegue a este punto de Slash Usuarios Yo voy a dejar a la lista de usuarios Y voy a armar un JSON No sé Voy a agregarle un timestamp a todos Y los voy a escupir a la vista de vuelta Genial Pero eso lo tenéis que hacer manual Entonces ese es un gran problema Express es muy jodido en ese sentido Porque tienes que hacerlo todo Es super popular Y todo el mundo lo ocupa Y es super potente Y bueno A mi me encanta Yo todavía le tengo cierto aprecio Y no entiendo que esta ahora estoy jugando otros frameworks Pero Express tiene esa ventaja De que te permite Hacer cualquier cosa Es básicamente un esqueleto No te lo decís como que Aquí voy a colgar esto Aquí voy a enterrar Y te dais pa'ca Puede ser magia Si te dais la lata Pero ese es el gran problema Tenís que desarrollar muchas cosas NPM soluciona un poco eso Porque básicamente Básicamente vas a ir un package Que instalai O lo implementai con Express Y tenis control de usuarios O out 2 Millones de cosas Pero ese es el gran problema Baja porque tienes que desarrollarlo todo Segundo termine esta RESTIFY RESTIFY era Express Sin la parte visual Así como muy bien el sitio Express te tirai HTML Te metí una ruta y pudiste tirar HTML Ya Sacándole todos estos módulos Que instalai de HTML Y que hay un preprocesador del HTML Y que tenis No se Cierto trabajo Como cuando te llega un rico Ese era el body Ese rico Y esto No chau Al final RESTIFY decía Como no me interesa nada de eso Yo de empezar mas simple Voy a eliminar todo eso Funcionaba mas rápido Porque tenia menos bloat Entre comidas Bloatware O Software Bloat Pero Tenia menos chaias Que RESTIFY no necesitaba Era super cool Bastante potente Lo ocupamos De hecho Para uno de los tantos proyectos Youtube con estos chicos de ya Te dives Super genial Pero tambien tenia que desarrollar muchas cosas No tenia tantos módulos Y ahia Era basicamente Express Con menos cosas Podia Y mas cosas interesantes Tenia ahí ponte tu Un throttling Podia decir anda No bueno Yo quiero solo mandar 300 api Osea 300 llamadas por minuto No mas que 300 llamadas por minuto Y luego yo decir Ok las otras van a quedar esperando O mandais algo de vuelta O tenia ahí Podia tener Eh Tenia ahí testing automatizado Mula Bien malo Pero tenia testing Y era una cuestión que no existia en la otra plataforma Entonces tu creais tu api Y la testia ahí al tiro Tenia ahí que Llegar y abrir Ponte tu postman Y decir como clave 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 Ah 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 me de acuerdo que necesito esta bien Tenia testigo automatizado Y el ser asuste potente Eh Pero por otro lado La gente seguia prefiriendo usar expreso Por que Bueno En tercer término esta happy Hay hartos mas pero esto son como no mas populares Happy a una cuestión que invento Que de hecho en una charla anterior dije que era la que jajó Anteriormente anterior Eh Dije que es la gente de yahoo No es la gente de yahoo y en la gente de de walmart así que si alguna vez escucha el de ahí que yo dije ya que uno tiene que bajar un paquete o administrarlo o desarrollar algo o hacer un módulo y es bastante cerrado en cuanto a lo que es el desarrollo se tiene una específica y no te conectas a esto internamente tiene como estas cosas para hacer cosas con happy pero aparte de eso no entonces la gente de strong dijo bueno esto es genial hay muchas opciones hay más, esta tower, esta tower, pero la gente ocupada, estas opciones son buenas nada que decirlo, las funciones super bien pero la gente sigue ocupando esto expreso, osea después de todo lo que hemos hecho, después de todo lo que ha hecho la comunidad ya hace bien la gente sigue prefiriendo expreso y no por una cosa de que sea más simple en ningún caso es más complicado pero porque la gente sigue prefiriendo expreso porque era customizar y ese era el gran tema en que la gente decía claro pero en expreso puedo hacer lo que quiera básicamente el que quisiera meter a desarrollar era un desarrollador eso no le molestaba tener que meter los dedos para hacer algo a su pinta algo justo y lo más probable es que alguien iba a decir como ya ya me gusta esto pero quiero que en esto pase esta cosa y específicamente para este otro cliente ocurra esta cosa entonces había que empezar ahí a customizar y express te permitía hacer eso te permitía customizar así pero como en todo osea estará en middleware o estará en par de middleware si ya todo funcionaba perfecto entonces hay gente de los chicos que dijeron que bueno entiendo porque la gente esta ocupando express entiendo porque la gente se esta yendo por ese lado como podemos matar esa barrera de entrada porque la gente no esta ocupando javi no esta ocupando restipay porque express es mas customizable hagamos algo customizable creemos algo que sea como como lo suficientemente customizable para que la gente pueda ocuparlo pero que elimine estos problemas de que y eso tiene que desarrollarlo un cacho y al final estos papás dijeron ponte tu si mongoose mongoose te permitía crear un modelo y administrar esto como un ORM con una base de datos ocupamos mongoose para todo entre el gobierno no mongoose realmente pero ocupamos esta misma estructura de ORM para todo y ahora si, es por eso que se nos ocurrió esta pequeña cosita de acá en este rompillo picado a NOD rompillo nada que no, hexágonos, hexágonos picado a NOD si es cierto, hexágonos picado a NOD que bueno, que es loopback en primer término estos cabros dijeron ah, loopback es genial y hagamos algo entretenido y bueno podríamos hacer un poco estructurar esto porque si se fijan bien, las estructuras de las APIs son todas iguales son siempre las mismas son siempre las mismas esto es un CRUD de APIs osea, así como las APIs funcionan, esto es como la estructura perfecta perfecta de APIs así es como las APIs tienen que usar de la manera más cómoda para borrar un usuario tenis que traer tu modelo usuarios slash id y mandarle el evento delete ¿cachai? para traer tu lista de usuarios haces un GET a slash usuarios para traer un usuario específico un GET a slash usuarios, slash id para traer la cantidad de usuarios GET, slash usuarios, slash id, slash count así, así, así si queréis guardar un usuario así un POST a usuarios si queréis actualizar pero se entiende, esta es una estructura de APIs y por eso las APIs siempre son las mismas bueno, no es verdad no las APIs siempre son las mismas y por eso está este pequeño asterisco ahí arriba y esa es la gracia porque si en algún momento estos compadres dijeron claro, APIs también se basa en esto y es una API decente y es buena pero igual tiene una cuestión custom donde sea como slash etiqueta ¿cachai? que te etiqueta a ti mismo en una foto donde también tiene unas cosas medio customizadas donde no es necesario que sean todas iguales solo tiene una base para eso entonces tus compadres dijeron bueno, necesitamos algo customizado pero también necesitamos una parte que sea siempre igual para todo o sea, siempre un modelo y yo creo que va a tener esto lo que sea lo que sea, lo que sea yo puedo no necesitar que la gente no borre un usuario ok pero siempre se va a poder borrar en la teoría no lo voy a ocupar pero técnicamente siempre voy a poder borrarlo crearlo o evaluarlo o sea, de cualquier modelo y esto es un funcionamiento básico de los datos en general informática CREATE, BREAD, UPDATE, CREAD entonces para hacer esto se les ocurrió no debería descubrir la rueda y dijeron bueno, que tontos seríamos si desarrolláramos todo desde cero si ya básicamente no tiene PM que son bases en nuestra vida ocupemos eso entonces está ese monito de allá les iba a preguntar si alguien lo conocía o si sabía el nombre pero claramente está escrito allá abajo quizás no entonces está Yoman y está esto de acá esto es más raro que alguien lo conozca alguien lo cancha ¿no? si, esto es Swagger Swagger es una manera un markup language es como un básicamente te escribes un pedazo de texto entre comillas y esto te interpreta ese pedazo de texto como una API y te levanta esta API y te permite hacer testing básicamente te levanta una API sin interfaz te levanta una API para probar tu script como no sé créame mi modelo de usuarios y te levanta tu usuario entonces te crea una API manualmente y la gracia de esto es que uniendo un poco estas dos cosas y uniendo y desarrollando y trabajando han trabajado mucho pero no tanto con Yoman pero han trabajado muy de cerca con la gente de Swagger y han hecho millones de aportes al código de Swagger y de vuelta también esto es como lograron hacer o lograron levantar un poco lo que están haciendo ahora bueno y lo que están haciendo ahora es esto esto es la primera es un screenshot en este caso pero este es el primer screenshot de lo que es el funcionamiento de esto si se fijan igual raro lo voy a levantar tanto pero ahi tenia un post customers tenia otro post customers tenia un get customers si entonces se fijan un poco lo que tardé incluso poner más o menos los mismos colores get, post, put, delete y entonces acá al lado tenia put get, post, delete bueno no esta pero se entiende mas o menos es esto borrar un location obtener un location obtener la lista de locations bueno entonces estos compadres dijeron ya es como es fácil hagamos algo así hagamos algo que sea de esa manera todas estas cosas van a estar en todos lados el post location va a estar en todos lados o el post perro, post gato, post el modelo que tengáis va a existir en cualquier lado entonces reutilicemos código geoman para reescribir código swagger un poco para la estructura de que vamos a hacer y no es que sea la cosa más popular como node pero lo ocupa bueno nosotros claramente node.r se esta armado una base importante de lo que estamos haciendo en node.r y lo que vamos a hacer mas adelante esta armado con esta api con este modelo generador de apis y y un par de personas quizá no la calla microsoft pero con tagodaddy que cambio su api entera esto esta el departamento de energía de Estados Unidos no deja de ser menor osea no es menor osea no se si lo han escuchado si hay un par de de antivirus que no se pueden desinstalar y banco de américa banco de américa también ocupa esto y esto es super importante ojo porque el banco que un banco ocupe esto o que el departamento de energía de Estados Unidos ocupe esto es potente porque eso quiere decir que node se valida y precisamente strong loop y loopback se valía un poco como una herramienta segura pero bueno si bueno un banco quizá lo están ocupando por ponerle un ejemplo para no se para mostrar lo ultimo la ultima información de las tarjetas de crédito para la venta pero el que lo ocupa un banco valida un poco o trata de hacer trabajar a node en pro de la seguridad necesaria para trabajar con un banco con el departamento de energía entonces han hecho el que te lo ocupe han hecho avance bastante importante en cuanto a básicamente marketing o sea un poco a lo que es la visión de la gente de node que tiene de node la industria el banco y el departamento de energía o sea el gobierno estadounidense y bank of america y y después de todo esto que le he hablado hay un de mas problemas que este con esta sensacion o sea como ya si que no entiendo nada o como entiendo un poco pero bueno pongamonos a ver algo de código o pongamonos a ver algo de eso llevo a la mano y y un poco como siempre lo digo esta es la parte pero bueno la parte compleja que es como hacer live coding ehh ahora si ahora si después de toda esta introduccion pues si me imagino que todos tienen instalado node o o espero que todos tengan instalado node puede ser o si quieren realmente yo puedo hablar todo el rato yo no voy a instalar ninguna cosa ehh Stormloop se instala asi con esta primera pequeña linea de código ehh asi instala Stormloop eso wifi bueno dame un segundo porque ahora ahora voy a aprovechar de pasar de wifi esta es la vela esta es la vela dame un segundo voy a hacer el wifi a ver a ver oye eh puedo hacer oye eh esa data se pueden prender o no esta como esta como esta como creo que se prende en el fondo ah o no ahi bueno no se prende en el fondo eh ehh un segundo en el video ahora si voy a tratar de mostrarles como es mas facil para mi tipear acá que en otros Wi-Fi Esa es la red y ese es el pasaporte Por si alguien no la tiene ¿Estamos bien? Tienen que avisarme porque... Necesito ir colgar de vuelta ¿Vieron lo que hice ahí? Si estamos bien para poder seguir Que me cuenten Todos tienen node instalado ¿Cierto? ¿O alguien necesita instalarlo? ¿Nadie necesita? Entonces... ¿Estamos? ¿Se instaló o no? ¿O se demora mucho? No me acuerdo cuándo se demora En instalar ese paquete global de... NPM install-G stand-up ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Si? ¿Gusta ahí? Ya Entonces... Ese segundo comando Es el que... La verdad... He tratado de ubicar... Ya he hablado con esto gringo... Eh... Perdón... ¿De dónde sale ese... SLC run? ¿Por qué? Node... Cuando yo escribo en la consola Node... ¿Se entiende? Porque es el mismo nombre... Cuando escribo en NPM... RB... Es por Ruby... Y todo esto... Comandos de consola... ¿Tiene alguna relación? Todavía no puedo ubicar... ¿Por qué? SLC es el comando que trabaja en lupa... Yo pensaba lo mismo... Es un loop... Core... Enormenta... Eh... Y la verdad... Buscar... SLC... Doopac... Guay... No sé... Nunca lo dejamos... Entonces... Vamos a mostrarle un poco... De código al tiro... Eh... Vamos a ocupar ese... Ese pequeño comando de... Ah... No sé... 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 Eh... No sé... No sé... No sé... Entonces... Eh... Aquí es donde estoy en mi... Permiso... Clase 1... Si... Ya... Ok... Aquí estoy en esta... En esta carpeta yo voy a aclarar esto... Entonces, si se fijan... Voy a trabajar en esta carpeta un poco pa... Que hagamos acá... Después agarrarlo en un hit... Y subirlo... Y mandárselo a otro... Ehm... Es el error en el comando que trabaja... Y vamos a cortar... Estos son los problemas que yo les comentaba De hacer como live coding Porque realmente te vas a dar esos problemas Y no estamos cachando Mira, no te cuéntalo NPM install merge strong loop Bueno Los chicos de strong loop Así como para llenar Los chicos de strong loop Son los primeros que han logrado Y lo comenté en el orden De meter node en la industria Y eso es súper peludo Y por eso un poco la introducción Como viene enfocada a lo que es Empresas más monolíticas Empresas más duras Porque ese es el gran valor Que le han dado estos chicos No solo el desarrollo Que son buenos desarrollando Sino Lo mismo que les decía De que la gente ocupara Un banco ocupara node Es por marketing O sea, el gran trabajo que han hecho Estos compadres Es un poco cambiarle La sensación O el cómo la gente Está considerando node Más que onda Esta es una aplicación Donde los chicos Hacen scripts Y juegan Y hacen jugo a aplicaciones No Estamos haciendo node Para empresas Estamos haciendo node De una manera buena Y node no es para la última App entretenida y cool Que hace cosas entretenidas Cool y rápidas No Node funciona internamente Y se puede conectar a SAP Y un par de SOAP Y un pase de data jodía Entonces es la gracia Y no sé ¿Cómo revisamos? No Bueno Eso Eso es básicamente Lo que han logrado Estos chicos de Strzok Y Y otra cosa Para contar Los chicos de Strzok Quieren Quieren hacer Cosas en Chile Bueno Yo soy el primer link Que tienen Precisamente Como porque En algún momento Me acerqué a ello Y traté como de hacer Migas La verdad Un poco interesado Y se les ocurrió Empezar a hacer cosas en Chile Y por si están motivados Por si se les ocurre Cualquier idea También les quiero La pelota a ustedes Quieren hacer cosas De hecho estamos planeando Estamos planificando Para el futuro Una hackathon con ellos Así si quieren Vamos a Stronglub Y desarrollar ya Bien, dos tiempos Bacán Pero Pero lo que ellos quieren hacer Es crear Una industria En base a Node.js En Chile Industria Quiere decir plata Entonces No puedo no pago enojar Si podemos trabajar En algo cool Y ir Tener Viendo de pantufla En la empresa Y trabajar en Node Genial Si tenemos el apoyo De una empresa como esa Para mi Personalmente Entonces Si se les ocurre Alguna idea Mágica Y quieren aprovechar De hacerle el Node Y pedirle apoyo A estos gringos Me dicen Y yo les mando El mail del gringo Y chao O sea Bastante cómodo Y bueno Si quieren Les puede hacer La hackathon O comunicarse O se les ocurre Alguna idea Que trabajemos En la hackathon Bastante interesante Porque tenemos también A la gente Microsoft conectada Para hacer algo Intertenido Y hay quien más De Ah la gente No sé si cachan A la gente De Esta Una aplicación Que sirve Para Si estoy echando El ratón No lo recuerdo Esta aplicación Que sirve Para codear En la nube ¿La han visto? ¿No? ¿Para qué? Para codear En la nube Básicamente te levanta Una máquina virtual Unida y una consola En la nube Es parecida Es parecida Pero son unos compadres Que Oh A ver Dame un segundo De puro pica Lo voy a buscar Dame un segundo Coding 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 Coding.io Son unos chicos Que te permiten Coder en la nube Entonces básicamente Una de las cosas Cool que hacen ellos Es que Dan soporte a cacatones Ya Quieres que Microsoft Paga algo entretenido Yo te levanto 10 máquinas virtuales En Microsoft Y la mando A los 10 equipos Y trabajan en eso Entonces Está todo ahí Está todo en la nube Y es como Y bueno Funciona bastante bien Yo lo compré incluso Porque Tienes que pagar Como 20 dólares Anuales Una cosa así Como ridículo Por tener una Unida en la nube Y Funcionan en base No Funcionan con socket Ayo Son bastante cool Es gratis Lo más básico Y es bueno En algún momento Trabajé con un Chromebook Entonces por eso Lo ocupaba Y no les recomiendo Tanto la experiencia De codear con un Chromebook Son cool Y Google Pero Pero Igual Se te van en collera Cuando tenés que hacer Como renderizado Gran No es bueno Y ahora si Alcanzar a rellenar Lo suficiente SLC Loopback Ya Entonces Tira ese comando SLC loopback Y ahí vuelve a aparecer Este pequeño hombrecillo Eh John Que básicamente Dice como Oye Ya creemos tu aplicación Y podemos crear El nombre De la aplicación Yo no quiero crearle Algún nombre Porque La tengo en clase 1 Y va a ser más fácil Pero también Le podemos poner un nombre Eh Que va a ser Perros 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 y náudas ¿Por qué me gustan los perros? Y porque hay un náudas Náudas Eh Básicamente cuando tú creas Este proyecto Que le pusimos El nombre X Voy a adelantarlo un poco Cuando tú creas Este proyecto Esto te dice Eh Bueno Dame el nombre Del directorio En donde vamos a Poner tu proyecto Y si no le pones nada Asumir el mismo nombre Del proyecto Que le pusiste antes Entonces Le vamos a tirar El mismo nombre Y esto lo que hace es Crea Data Crea muchas cosas Eh Y una de las cosas Que crea Es Este archivo Que no está ahí ¿No? Para verlo como Eh Que es un Un archivo Json Que tiene mucha Información Eh Para que ahí Cachen que json Es como Es como Lo que la lleva No me voy a tratar Una herida Este Package.json ¿Alguien ha trabajado Con Node y Package.json? Cachen que es Package.json? Ya Si han trabajado Con Node o con Grant Ponte tú Eh Con Grant Pero que no me con Bower Bower Tiene el punto json Al fin del cabo Que te permitan Definir dependencias Y ponte tú Aquí lo acabamos de definir O Le acabamos de definir Que dice que Una de las dependencias Que funciona Que esto Es que tenis que Instalar El error handle O loopback Loopback boot Son diferentes paquetes Que se van a instalar Automáticamente Cuando yo instale esto Eh Y que se instalan Porque se empezó a ejecutar Acá arriba Un No sé dónde está Acá Una vez que yo instalo Esto Se empieza a ejecutar Este Corriendo NPM install Ahí voy a decir Estamos corriendo NPM install Para instalar Todas las dependencias Que están definidas En ese package.jason Si ustedes En algún momento Quieren agregar Algo nuevo Lo agach Como lo vimos El lunes Quieren agregar Tu Tal paquete Que se le ocurra Quieren agregarlo Traten Siempre agregarlo No No traten Siempre agreguenlo En ese package.jason Porque después El día que tú Lo levantás Y lo subís Y no subís Tu NodeModels Cualquier persona Lo baja Y lo instala Porque el NodeModels Es la carpeta Más pesada Que hay Es un cacho Tienes que subir 300MB De paquete instalado Cuando Lo tenís que subir Y después bajarlo Y después instala automáticamente En su paquete Si se fijan Les doy la versión Acá Donde el NodeModels Solo puede funcionar Entre la versión 2.14.0 Y por ahí O de ahí para arriba Básicamente Entonces Vamos un poco De código Se instaló Así de simple SLC NodeModels Y le doy Unos parámetros De aplicaciones Y se instala Y después Nosotros entramos A esto A este Perros y NodeModels CD Perros y NodeModels Y la aplicación La corro con SLC Run De nuevo No sé por qué SLC Pero con SLC Run Tú corres tu aplicación Y eso te levanta Una aplicación En el puerto 3000 Que solo aparece eso Eso básicamente Es tu primer Endpoint De tu aplicación Voy a agrandarlo un poco Eso es tu primer Endpoint O tu primera Pregunta Para tu API Y así como Oye API Y el API Dice como Sí Me partieron aquí Y este es mi tiempo De vida Son 100 segundos Bueno ahora van 28 Y la verdadera ruta Para esto Es esto Loopback Explorer Te regala esto Que son las mismas interfaces Que vimos antes Vamos a ver Esto es lo que yo quiero hacer Vamos a levantar una API Fuera De 20 minutos Así como con su explicación Si se fijan Esto es El Strung Levantado Apito de nada Código en duro Con una Con un usuario Pueden decir Me imagino que lo tienen ahí mismo Ahora un usuario Y a ver si Está más ya De mucha información Para entrar Si se fijan Son todos los Endpoint Rests Bueno Mentira No todos Este usuario Es un modelo interno De loopback Porque bueno Toda la aplicación La mayoría de las aplicaciones Tienen usuarios A veces motivo Tienen usuarios Es más fácil Controlar a la gente Que hubo tu aplicación En cuanto a la de usuarios Puede que no necesite Loggearte Pero al fin y al cabo Vaya necesitar Alguna manera De encontrar A la gente Que trabaja en tu aplicación Y son muchos Endpoints Que son los básicos Como postear un usuario Updatear un usuario Obtener usuarios La lista de usuarios Entre comillas Y estos de acá abajo Que son para cuando trabají De lo ir Y a varias otras cosas Y Algunos más custom Login Logout Reset Update Más código Pero si se fijan Esto es un Levantamos una API Ya levantamos una API Nada Con dos pedazos de código Por eso es lo que yo les decía La última vez que trabajamos Con el loopback Con un amigo Para un proyecto Que fue para crear Una página Que creo que todavía está lenta Que se llama SeñorPiropos.com Por si la quieren ver Era una manera súper corta De crear piropos Medios anónimos Y después compartirlo En Facebook Twitter Y fue un poco Para probar esta idea De crear De trabajar con loopback El packet O cuando levantamos En dos horas En dos horas Teníamos el packet De entero levantado O sea con API Quizás no con Con un flujo De ¿Cómo se llama? De De permisos Sino decirle Como un usuario Lo guiado puede eliminar Un usuario creado No puede hacer nada Un usuario que no está registrado No puede hacer ninguna cosa Vonte tú Sin ese acceso De control de permisos Permiso Sin ese acceso De control de permiso Nos demoramos Media hora En levantarlo O sea Perdón Nos demoramos En levantar la aplicación Un décimo de lo que Nos hubiéramos levantado O sea Demoraban En crear el resto De la aplicación Lo más jodido Fue la interfase O sea Eso fue lo más complejo Claro que eran Puros desarrolladores No teníamos Ni un diseñador De por medio Entonces Claramente Iba a ser lo más complejo Pero Nos demoramos Mucho menos En levantar un backend Que en pintar Una interfase bonita Entonces Ese es tu API O estos son Tus endpoints Pero esta es la API Que viene por defecto Entonces no quiero Ocupar esto todavía Porque ya vamos A aprender a loguearnos Con el autor Ya vamos a aprender Lo que es autenticación O a 2.2.0 Que trabajan estos compadres Etcétera Etcétera Pero en primer término Veamos lo que es Lo importante Para esto Que es Daré Ok Ya muy lindo Y lo levantamos En algo así Como 10 minutos Sin considerar O sea considerando La descarga De todo lo que tuvimos que hacer Ya pero Donde creo Mis datos Tenía unos módulos internos Que tenía series Tenía los diferentes El módulo de usuario Y donde creo Mis datos Y aquí es donde Esta cosita De abajo Donde LUPAC trabaja Con modelos Nada nuevo Me imagino Que todos conocemos Modelos En general Model de entidad Un modelo De una estructura Que te permite Definir una entidad O MBC Alguien no ha trabajado Con vista controlada O MVVM Ahora hay millones de modelos Y ya Las cosas están ahí A ver Pero modelos Es básicamente Una descripción De una Un objeto Una entidad Que te voy a guardar En baseada Con esta Otra Volvemos a SLC Y SLC LUPAC De hecho Es como Para cuando estáis codeando SLC LUPAC Lo diré para todo Pero con SLC LUPAC Dos puntos Model Crea un modelo Y se crea así SLC LUPAC Dos puntos Model Se nota No se nota Nada Entonces Yo tiro este pequeño Comando SLC LUPAC Model Y esto me va a decir Ya Creemos un nombre De modelo Y como yo ya les contaba Que a mi me gustan Los perros Vamos a crear un modelo Pero Aquí hay un tema De que es Básicamente definido Por la comunidad Y la verdad Es como un estándar Que les va a solucionar A la vía Los modelos Siempre en singular Básicamente Tu creas un perro Entidad Perro Vos cuando creas Todos los perros Tu creas perros Y cuando creas Una instancia de modelo Creas un perro No creas una instancia De perros En ese caso Por le manada No se pero Pero Perro Tiene que mantener El nombre singular Precisamente Cuando lo que hace LUPAC Cuando tu creas un modelo Es que te lo pluraliza Donde yo creé un perro Mi app iba a ser Perros Y en inglés O sea En Pony dog Porque si te miran las cosas En i Del cambio Es en inglés Todavía no está Mezcando el país Pero Podéis crearle un nombre Customizado Pero si no nací Te va a crear perros Entonces El nombre del modelo Es modelo perro Hay una manera De tirarlo acá En Yo no sé Esto voy a mostrar Todo La verdad No se me Bueno En cualquier caso Lo podemos guardar En alguna baseada Pero en este momento No tenemos descargada Ninguna baseada No tenemos creado Un modelo de baseada Y eso lo vamos a ver después Pero Pero actualmente Lo vamos a tirar En nada Así lo vamos a tirar En memoria Y esto es Una de las cosas No sé si jodidas O complicadas De lo que es Node O sea Lo que es Loopback En las versiones antiguas Aquí tenia 300 tipos de modelos Onde es una cuestión Que Está en ser De la ACL Y al final lo cambiaron Pero Pero básicamente Quiero crear un modelo O un modelo persistente Y lo que vamos a crear No son un modelo persistente Porque Se puede guardar en memoria En base de datos Y hacer consulta Y filtro Etcétera Claramente queremos que Este perro Se exponga vía REST Porque O sea ¿Por qué podéis no querer Exponer un perro vía REST? O no un perro Un modelo Vía REST ¿Por seguridad? Si no queréis que nadie Deremonifique O porque es una API interna O sea Esto también funciona así Esto no es solo API externa Sino que internamente También puedes desarrollar cosas Y también puedes llamar A los perros Pero por dentro del código Donde nadie te vea Entonces también puedes Cuando se crea Una persona automáticamente De buscar todos los perros Y la cinta El primer perro Es decir Ponerte un ejemplo Pero no queréis Que la gente pueda modificar A estos perros Si no queréis que tenga Una salida por fuera Entonces no quiero Que sea una API REST No tiene salida Pero nosotros Si queremos que tenga salida O para efectos De esta demostración Si queremos que tenga salida Entonces le vamos a poner una Y Y aquí es lo que yo le decía La U en la L de la REST Si no le pongo nada Va a ganar un perro Y le va a pegar una S Nosotros le podemos poner Lo que queramos Yo no le quiero poner nada Pero en su ejemplo Si quieren pueden hacerlo Y Es porque está Entonces vamos a creerlo rápido En un pack de putos model Lo mismo antes Vamos a crear un perro Vamos a guardarlo Esto es lo que yo les decía Volviendo para atrás Básicamente podemos guardarlo Que no tenga un data source O lo guardamos en memoria Actualmente Porque podéis crear algo Que se vaya a guardar Eso se guarda en memoria actual De hecho yo borro esto Y lo perdemos Entonces Lo mejor es que tenga Presistencia en una base de datos Pero no Entonces Creamos un perro Lo guardamos en la base de datos En una base de datos Que se va a guardar en memoria Y esto es lo que yo les decía La verdad no me lo estaba mostrando Antes porque estaba En el escritorio Pero ahora si Si se fijan Son todos estos modelos Que podemos elegir Y que es esto básicamente Que esto Escucha O lee tu modelo Lee tu sistema actual Onde tu creaste tu aplicación Y dice Yo creo Un modelo persistente Onde persiste el modelo Que es el base Que es un modelo O puedo hacer una extensión De modelo Y esta es la gracia Porque yo Normalmente cuando trabajo Con los usuarios Digo como Ya vamos a trabajar Con los usuarios Que vienen Para que vamos a redescubrir La rueda O sea Trabajemos con los usuarios Que viene esto Pero Quiero Que mi manera de logiar Me sea con el mail Y no con el username O solo con el mail O no quiero que los usuarios Tengan un username Digamos No podía hacerlo Internamente En loopback Entonces tenés que extender El modelo Y eso es lo que yo les comentaba Antes De que la gente decía Como claro Que expreso Puedo hacer lo que quiera Con el express Puedo tener El diseño Ya Pero lo puedo hacer En un happy Ya Esto es lo que quiero Aparrarme esta idea De extensión ¿Alguien trabaja con Angular? ¿Ya? Ok Básicamente es La idea un poco De extensión De Angular En focada Entonces nosotros Le vamos a dar Un modelo persistente Así como la rabia Lo vamos a extender Porque ya lo habíamos visto Y no le vamos a dar Nada Y ahora sí Le vamos a dar Las propiedades Al perro ¿Ya? Y el perro Va a tener el nombre Y el nombre Es de tipo string Es requerido Sí Y vamos a poner Una edad de perro Y es de tipo número Y es requerido también Y si no queremos Ponerle otra propiedad Entra Y chao Se termina Vamos a ir Ahora a ver Esto Así es como creamos Un perro Si se fijan Bueno no hagan No sé Si están los cuantos Zulay Pero ¿Están los cuantos? No No De Y otros Que son Tipos de datos Ah si Básicamente en algún momento Tu puedes crear Datos Tú puedes extender Los tipos de datos Dentro de esta cosa De hecho hay un dato Que nació gracias A la extensión Que es el GeoLock No sé si está ahí ¿Puede ver si está? GeoLock Ya GeoPoint GeoPoint Eso Antes la gente ponía Número a latitud Número a longitud ¿Puede? La Long era de tipo número Y entonces en algún momento Tu compadre dijeron No Vamos a extender esto Y crearon Extendieron Para que crearon Este dato De tipo GeoLock Any Para que puedas ponerlo Que se te ocurra Cualquier cosa Pero también Podías extender Contento y crear Del tipo number Uno que sea Como solo Decimales Y si no es decimal Y si no cumple Los circunfaliaciones Mando un error Para arriba Entonces El GeoPoint 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 Fue una extensión Y al final La armaron Y de hecho Tiene unos módulos O sea Los métodos principales Internos Que es como Búscame el GeoPoint Más cercano A este tipo De GeoPoint Que yo estoy tirando Te ayuda a buscar Así como en mapas Es cool Pero es para eso Disculpa ¿Puedo repetir De la memoria? Mi memoria Ah Propiedad Eso Tu crees Cuando tu crees Un modelo Después de crear El modelo Voy a decir Levanté tu Voy a crear un modelo Tipo perro Lo voy a tachar Perdón Lo voy a tachar A la memoria Que esto puede ser Que te esté pasando Bueno Lo presenté El día Que no era Llegar a las prioridades O sea Las propiedades Y esto te va a preguntar ¿Quieres ponerle O sea ¿Cuál va a ser El nombre De esta propiedad? Nombre En este caso El nombre De la propiedad El nombre del perro ¿El de qué tipo De propiedad? Te va a preguntar Poner lo que era Pero en este caso Stain Y si es requerido Así o no ¿Es útil? ¿Para qué? Porque cuando Tú estás creando Un perro nuevo Y tú no le ponías Un nombre Esto te dice No, calmado No lo pude crear ¿Sí? Entonces Es básicamente Si es requerido O no es requerido Para el modelo Entonces Si te fijan acá Les voy a mostrar esto Acá hay una carpeta Que se llama Common Que se creó Ahora recién No se la mostré Antes Superfavo Pero créanme Se creó Ahora Esta carpeta Common Y esta carpeta Models Adentro Creó dos Archivos de JSON Que la verdad Se nota bien poco Pero ese de ahí arriba El que está seleccionado Dice perro.js Y el de abajo Dice perro.json Perro.js No tiene nada Entonces Nos la vamos a mirar Ahora Pero perro.json Tiene esta índole Y si se fijan Hay información Que pusimos nosotros Ahora El nombre Del modelo Es perro La base Del modelo Es de modelo persistente ID injection Es para que Básicamente Yo pueda meterle Una idea Automáticamente A este modelo Lo hace internamente A menos de que Realmente No necesiten Como ponerle Una idea específico Porque están trayendo Una otra base A la base Y ahí están Las propiedades Que creamos La propiedad Nombre De tipo string Y de realidad De tipo number Y de realidad Se fijan Bueno Perdón Para terminar Validaciones Donde yo puedo poner Necesito que Number sea Mayor que 3 Por poner un ejemplo Validaciones buenas Las diferentes Relaciones Que puede tener Este modelo El acceso De control Y los métodos Esto lo vamos a ver Más adelante Es como la parte Que se vuelve Se vuelve potente Hasta ahora Estamos Haciendo un JSON Es como decir Pero acá No es la cosa De mejor equipo Si se fijan Esto es un JSON Y lo que podemos Hacer ahora Es que ya creamos Nuestro modelo Vamos a tirar SLC RAM De nuevo Nos vamos Acá A Acá Actualizamos Esta interfase Y ahora Tenemos Perros y usuarios Entonces Ahora podemos Administrar Los perros De nuestra aplicación Ya Que es lo simpático Que quiero que se den Como cuenta Ahora No he escrito Ninguna parte De la línea De todo Y he mandado Tres comandos Cuatro comandos En lo que Y ya tengo los perros Y vamos a hacer La parte jodida Tengo mis perros Acá Con lo que yo les comentaba Esto está a todos lados Postear perros Aquí está la descripción Incluso Esto y esto Yo soy garantero Trato de no hacerlo Pero es garante Bueno Tenía la explicación Acá al lado Es súper cómodo Para trabajar La verdad que te acelera Una cantidad de desarrollo Pero increíble Potetum Por poner un ejemplo Tengo jet perros Y Esto te explica un poco El esquema del modelo Cómo te atrae la información Pero si yo Me pongo acá abajo Pongo try it out Esto me va a mostrar Me va a traer un poco La data que tenemos Y si fijan No vamos a traer nada Ni una tantana Entonces lo que vamos a hacer Va a ser crear un perro Y esto lo podemos crear así Tengo este post perros Básicamente el funcionamiento Está bien Súper cómodo De ahí si que ustedes Quieren más color Y se ponen a Investigar todas las cosas Uy Horrendamente pasados Pero la vamos a hacer corta Para que no se queden Con un tapu Ponte tu Y le hice un clic acá adentro Y esto me copia Te simplifica de ella Le hice un clic acá adentro Y te copia el modelo de ella No podemos guardar el ID Por lo tanto lo vamos a ahorrar La edad de este perro Le va a poner 3 años Y el nombre Le va a poner Haciendo un guiño A videoblog Cada chupito Probamos Y cuando le ponemos Try it out Allá abajo Esto dice como Oye Enchufe acá chupito Y después voy a poner a Feed Y le voy a poner Con 4 años Y lo agregamos Y después voy a poner a Snoopy Con 70 años Es el más viejo de todo Ya Entonces Básicamente yo lo empecé a crear Allá abajo Y ahora está creado Snoopy Entonces Voy a cerrar esto Para que se vea más cómodo Pero me voy a Get Perros Y le tiro Try it out Y me escupen los 3 perros Allá abajo Entonces básicamente Es una manera fácil De cargar un API Y esto es Hasta ahora Todavía no escribo código Vamos a hacer otra cosa Cómoda Vamos a crear otro Modelo Sí Estamos pasando ahora Pero puedo sentarme un poco más No se enojan Sí Un 5 y 10 minutos Así como corto Ya Vamos a crear los noders También los vamos a crear En memoria Va a ser modelo persistente Lo vamos a poner con la API Perdónenme Vamos a crear así Vamos a crear noder Porque es singular Vamos a agregarle a la seto Modelo persistente Lo vamos a poner vía la API Y automáticamente Le vamos a poner La forma plural Que es la suma A la Arianza Eh Propiedad Un property name Le vamos a poner el nombre Y chao Nada más Este tipo string Requerido sí Enter Enter Chao Pongo slc run Y si se fijan Ya no tengo perros Es porque funciona solo durante Como están guardando en memoria Ni siquiera es como en un simple light Un pedazo de memoria Es un archivo de texto Que se guarda ahí Que tú vas creando tu API Entonces Ya no tenemos perros Tristemente Pero Creo que todavía está guardado acá arriba No No Eh Sí Todavía está Snoopy Entonces vamos a crear un Snoopy Bueno ya Realmente no vamos a crear Bueno sí Vamos a crear un Snoopy Vamos a crear dos Snoopies Tres Snoopies Y si después le pongo a traerme A crear todos los Snoopies También le voy a poner dentro de todo acceso Que sea como nombre único Entonces te va a revisar Eh Y aquí vamos a hacer la misma muestra Con lo que les había comentado antes Como es requerido No le vamos a mandar un nombre Y esto te tiene un error Y la API está definida Para que De hecho todavía están trabajando Con el cambio español Pero tú descubrías Este mensaje entero O sea En tu página Te descubrías Punto error O sea Error punto mensaje Y lo mandé para arriba Y creo que De lo que es En el caso de que sea un error De tipo tanto Tirar este mensaje No Te tiras los mensajes Cuando quieres ser en inglés Si quieres ser en español Tienes que cambiarlo Pero si se fijan Tardé a mandar un perro Sin nombre Y me tiras un error Entonces Te valía estos errores Que estábamos definiendo Y vamos a Bueno Actualizar Aquí están los noders Y con noders Vamos a crear un noder Si llenar Y lo tengo creado ¿Ya? ¿No te piensas Por qué la variación Si no hay variación En el JSON Yo tengo No sé Mire Yo no le puse la variación Ah no no Pero las variaciones Hay una variación Que es la propiedad Sí Interna Pero hay otras Que son como más Escandalosas Por no ser Rotinarios Nada Entonces Si se fijan En lo que tienen que haber sido 15 minutos Tenemos perros Tenemos noders Cool ¿Cierto? Lindo Pero hay un pequeño problema Y vamos a volver a la presentación Para mostrar ese pequeño problema Ya Y ahí es donde el api se pone entretenido Onde hay un noder Puede tener dos perros O tres perros O diez perros O un noder Puede tener otro noder Como amigo O como al fin y al cabo Hacen las relaciones Entre los noders Y eso también es mágico Automágico Entre comillas Porque se hace de la siguiente manera Con este pequeño comando Que la verdad Lo saqué de la presentación Pero es SLC Loopback Dos puntos Relation Vamos a volver al código Vamos a estar así como a la rabia Cancelamos esto Perdimos los perros Y los noders SLC Loopback Dos puntos Loopback Dos puntos Relation Y ahora Es este pequeño Comando De relaciones Básicamente Elegí el modelo Desde el que sale Una relación Según esto Es el mismo modelo De relación Uno a muchos Muchos De una Voy a elegir los perros Porque un perro Pertenece a un Belong Un noder Y el nombre de la rabia Es noder Básicamente Pero eso lo vamos a Le voy a poner el nombre Que quiera Pero mientras tanto Le voy a poner noder Recuerden eso No le voy a poner un For a Key Chao Y después lo vamos a tirar De nuevo Porque un perro Va a tener noder Pero un noder También puede tener perros Entonces le voy a poner Noder Has many Perros Y se llama Perros Nada Recuerden el true model No Eso después lo vamos a ver Pero es para cuando Tenía una relación De mucho a mucho Y tenía un nap Entre medio Y ese nap Es el true model Los gringos Lice el true model Yo lo conocí Por nap Todo a mi vida No requiero el true model Nada Terminamos Volvemos a hacer ese rano Volvemos acá Y no tenemos nada diferente No Casi Pero si se fijan Vamos a crear un noder Que se va a llamar Felipe Después vamos a ir abajo Vamos a crear un perro Y si se fijan Esta propiedad Apareció acá Y no existía ¿Lo ven ahí? Noder ¿Eso qué es lo que dijo? Básicamente dijo Hay un noder Hay perros Hay una relación de por medio Y esta relación Necesita Que este perro Tenga un ID de noder Un ID del dueño Entonces esto Te lo enchufa Y me dice Necesito ese ID Y ahora es requerido Bueno no es requerido Lo voy a definir Que se ha requerido Pero necesito Un ID de noder Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo creo mi noder arriba Y me devuelve El response body Siempre perdón Cuando creas algo Te devuelve el modelo Que creas La instancia del modelo Entonces yo creo un noder Una cantidad de información increíble Y me va a volver Esa misma cantidad de información Con los datos Si no le creo un dato Me va a volver un nubal Etcétera Lo pondremos Y el noder ID es 1 Porque ahora yo Lo creo ¿Y si creo? Así siempre Aquí es donde viene la magia ¿Se acuerdan de lo que yo les comentaba Antes de las APIs? Que tiene una cierta estructura Ya La estructura de las APIs Funciona de esta manera Básicamente tengo Put perros Get perros Get perros ID Y si yo Ponte tú Traigo un ID de perro Donde yo traigo un perro Es un HID Necesito pasarle Por requerimiento Un ID Que lo pongo ahí abajo Este es adquirido Para traer un perro ¿Ya? Get perro ID Es la estructura de una API Para traer un animal O un dato Modelo slash ID Traigo ese modelo En específico Este perro Tiene el ID 1 Entonces yo traigo El ID 1 Y traigo esto Estoy traiendo un perro En específico ¿Ya? Con la otra Voy a traer la lista de perros Y aquí traigo un perro En específico Y aquí es donde está la magia Si se fijan Acá abajo Se crea Yo me creaba esto Manualmente Básicamente Con cuatro líneas De mi código Tengo perros Tengo ID Y tengo esta cosa Que es ID Slash Node Y esto me va a entrar En el node Del perro Si es que hice la relación Bien Y aquí es donde Todo se va A la B Y ustedes se rían De mi Porque me van a contar Yes Ahí está Magia Entonces básicamente Esto lo que trae Es Abi Slash Perros Y aquí te manda la url Te manda la url A la que está llamando Logarfonso.3000 Slash Abi Slash Perros Slash El ID El perro Slash Node Y te tiro el node Si yo Creara 10 perros Y después me fuera Node Al arriba Y trajera Node Slash ID Slash Perros Me trae mi perro Si fijan en una raíz Porque como es De muchos a muchos Puedo traer 10, 20, 30 Los que tengan Ya Esto que creamos ahora 20 minutos y media hora Todavía no meto ni una línea Luego Eso es lo que les quiero transmitir Y que les he repetido Otro rato de auto mágico Podéis crear relaciones Podéis crear todo Podéis meter Esto muy picante Ya hizo manualmente Ni un problema Pero teniendo un par de O saliendo a comunicarte Con esta consola Puedes crear Cosas más De hecho A ver si nos puedo mostrar El último Api.signalpiropos.com Slash Explorer Rómpanla Pero aquí tenemos Más relacionado Tenemos categorías Con piropos Hay cosas que están Implementadas Tienes piropos Con tags Diferentes usuarios Votos por piropos Y tengo otra Que más Se nos puede mostrar Más De hecho Estamos trabajando Con un amigo En implementar Estos compañeros Tienen un SDK De iPhone Entonces estamos tratando De implementar Este SDK De iPhone Que es bastante jodido Sin desmerecerlos Pero para trabajar Un poco Y para mostrarles Lo que es la magia De esto Y cómo se puede Implementar En otras plataformas Tenemos el SDK De Android Y ese modelo Y ese modelo que tenemos Ese sigue Es más jodido O sea Tiene una 12 o 13 Y con Slash Usuario Slash Modelo Slash Tanto Slash Tanto Slash Tanto Y tiene Tiene harta Puedo filtrar Y esto Es lo otro Que tiene esto Esto implementó Un sistema De búsqueda Y de filtro Y tráigame Todos los usuarios Que se registraron Después del 10 de marzo Y voy a crear Ahí un filtro Y traer Todos los perros Específicos Pero que cumplan Con esa condición En el filtro No solo para Modelos relacionados Sino para modelos Es que tal Es cómodo A mí me gusta mucho Trabajar con lo que Web Me encanta Y este me soluciona La vida Porque esta es la cuestión Que siempre tenés que hacer Siempre tenés que darte Esta lata Siempre tenés que crear Usuarios Ya creemos Usuarios automáticos Siempre tenés que crear Apis y relacionar modelos Y después les voy a mostrar Lo que es realmente Mágico de esta cuestión Pero que es De otro planeta Y que es Donde se lograron Meter al entero Hasta ahora Esto era magia Para cualquiera Y lo ocupaba Y te ayudaba Y te creaba Una AMI Comba Después lo querían Meterse realmente En el Enterprise Con una cosa Que se llama El Data Jackler Y cuando modificaron El Data Jackler Cuando trabajaban Con el Data Jackler Y lo hicieron bueno Y ahí se comieron Vivo el mercado Y aquí es donde Se pegó Esta explosión Maravillosa Aquí es de ahora Básicamente Un ORM Genérico Un ORM Para todo Entonces Podéis conectar Se lo puedo mostrar Así como súper a la puerta Porque Están muy pasados El propio SLC Lookback Data Swords Esto es todo lo que viene Incluido Hay que descargarlo Realmente Pero Email MySQL Poster Oracle Microsoft Mongo DBSOA Res Neo4j Kafka Zap Couchbase Y otros ¿Qué crees tú Manuel O sea Estos compadres Lograron meter Node En Zap En Zap O sea Para mí Esa cuestión ya Para mí Estos compadres Es complejo Y si lográis crear Un módulo De conexión de Zap Aunque sea súper simple Aunque sea fácil Y lográis conectar Node con Zap Y crear una pequeña comunidad Esto se puede disparar Al fin y al cabo Y tener Zap Para todo análisis De cubos Con múltiples dimensiones Y Node Para mostrar la información Con una API cómoda O sea De aquí A ocupar Zap En el celular Con una API cómoda Sin lo que tiene Zap El Zap tiene soluciones Para esta obra Son Zap O sea Son jodidas Si voy Entre medio de eso Me tiro a Node Y tiro a una API simple O sea Chuta Puedes agarrarte un mercado Súper potente Y con mucha 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 plata Trabajando con esto Y Esto fue la pincelada inicial La pincelada inicial Y si quieren seguir Cuando con esto Por favor Los invito aquí Las preguntas que tengan Me las mando en el Slack Porque vamos a seguir metiendo gente Converse con unos chicos De Colombia Que también se quieren meter Y estaría bastante interesante Que pudiéramos lograr algo con ellos Ahora si Preguntas Después de haberme entendido En una buena cantidad de rato Pero era la pincelada Si los dejaba Con solo los modelos Que iba a ser Una Fome Y dos Poco entretenidos O me iban a alcanzar Las capacidades que tenía Modelo de relaciones Lo que yo muy bien Entonces Si alguien tiene preguntas O que sea Dispare Dale ¿Hay alguna librería Que haya algún Bocap Para meter datos De todo el De la Pero Datos que ya tengáis En otro lado No No Si no 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 tiene ni idea Siento súper sincero No me ha tocado Pero Ponte tú Lo que yo hago Normalmente Es que Para cuando estoy desarrollando Hay una Hay una segunda Acá Hay una carpeta Que se llama Server Y ahí Hay pulos Scripts Que se ejecutan Cuando parte el server Y ahí Podría ejecutar Cuando tú Ya Cargame estos datos A la mala Entonces tú creas diferentes usuarios Y después que creas los usuarios Creas los perros Para los usuarios Y los amigos Un poco va a tener datos de prueba Pero no hay nada Que te cree data Así como manualmente O automáticamente Voy a buscar Porque me dejaste con la duda Porque sería un ahorro Cuando diré un modelo gigante Y como ya Ya no hay falsedades Entonces podría ser Y como se llaman Django Perdón Mocap 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 Defecto En realidad Se llama Real Factory Yango Mocap No la vi Les da igual Pero de toda la razón Es una muy buena idea ¿Tienes una pregunta? Sí ¿Tienes una versión De pago O ya No O pues Ah Eso pueden Porque Tú no estás hablando De una aplicación Peña Hasta que Yo comento Esto tiene Sí Mentira Esto es Open Source Básicamente Cualquiera De paso Puede llegar Bajarlo Descargarlo Modificarlo Etcétera Y ocuparlo Dándole Powered by loopback Es todo lo que necesitan Estos compadres Para que tu aplicación funcione Y no te reclame Y ni siquiera Tenés que ponerlo visible Si la gente te lo gusta Tenés que contarle Es eso Pero Lo que realmente Tienen estos compadres Es un servicio De soporte Y ahí es donde Ganan las lucas Es decirle Oye ya O ayúdame tú A desarrollar esto O necesito implementar Esta cuestión Ahí es donde se hace La verdadera cantidad De plata Estos compadres Este es el Top feeding O sea Compadres desarrollan Este sistema O ocupan este sistema Y venden este sistema Pero tienen Ahora tienen un grupo Como de 5.000 Desarrolladores gratis Bueno Quieren Model open source También O sea No es nada Pero sí Hay una versión De pago Pero que es de soporte Porque Esto es lo mismo Que ocurre en ellos No hay nada Muy distinto Lo que tienen ellos Es performance Es PM2 Es diferentes sistemas Y esta cuestión No solo es esto O sea Lo que les mostré Lo que les mostré Fue Luzbar Arc Es el otro sistema De estos compadres Arc Es un consolidado Vamos a tener que lo guiar Ah no Mentira Ya Arc Es esto Arc Es esto Esto es una pequeña Parte chiquitita De lo que son El mando de estos compadres Tienen para componer APIs Que básicamente Es lo que vimos ahora En web Lo que hicimos ahora En consola Que me gusta La consola es cómoda Y te lo que hay Pero en la web Con un poco menos de control Tenis profiler Cuando levantai una aplicación Y poní deploy SLC deploy Básicamente Podís deployar Una aplicación En un sistema Después hacerle profiling De memoria De sistema Construir y deployar Una app Diferentes métricas Que están conectadas Con la cuenta Con la que hay Puedes pagar Después por otra métrica Administrador de proceso O sea Esto es lo que quieren hacer Es crear Arc Como un Sistema de administración De node En general Para lo que se le ocurra Entonces Lupa que es una manera De levantar API Pero con Arc Básicamente Tú puedes levantar Un express Un express Con PM2 Y trabajar Con tu express O tener un Mi stack En general Y lo administrar Y conectar Esto te hace Análisis Deploy Y esto compadre Tienen una cosa Que se llama Offline Sincronización offline Y hay uno de los sistemas Que yo estoy trabajando En mi aplicación Perde la conexión Y todos los datos Quedan guardados Y cuando me conecto Se actualizan Y si hay un dato Que le está chocando Porque alguien lo actualizó Antes No se actualiza Y te manda un error O sea Lo que dieron Estos compadres De otro planeta Y nosotros estamos Realmente como Arañando la superficie En cuanto a capacidad Es súper potente Es súper Cuádico La cantidad de cosas Que han hecho Y la verdad Es muy equivocante También por eso Vamos a avanzar Pero Depende de lo que El señor Sincronización Está pensando Como en la cantidad De cosas que podríamos hacer Depende del tiempo Que tengamos Porque en 6 clases Yo creo que vamos a ver Bien lo que es Es datos Y volar un par de SDK Tratando de salirnos Un poco de esto Y vendiéndonos Un poco en la web Pero no sé Si alcanzaremos A ver Conte tu profiling PM2 O métrica O debugging O las otras cosas Que hacen estos compadres Lo que hicimos Vamos a ver El juggler Y con el juggler Vamos a caernos de espalda O yo de nuevo Cada vez que hablo El juggler Siempre me pasa Cada vez que hablo El juggler Es que De ahí lo van a ver No les quiero No les sorpresa Pero de verdad Es una cuestión de otro grande Pero sí Hay una versión pagada Me extiendo Solo extender Me cuando hablo Para que los carros Si no necesitan Preguntas Más preguntas Más preguntas ¿Cuál te utiliza Como la cúlula De aprendizaje En el mundo? Bueno Eh Horrendamente difícil No me entiendo Eh No A mí me costó Porque yo me metía Yo me metí Para terminar la tesis De hecho Cuando trabajamos En esta cuestión Fue con la tesis La primera vez Que se me ocurre Menter una escalosa Y Lo realmente complejo Es cuando no tienes Alguien que te explique Estas cuestiones Así como Es tu modelo Esa relación así Esta es una relación Las relaciones Se hacen de esta manera Y tenés que hacer La de uno a cuatro Después del otro lado Para el primero Entonces ¿Pajas? Cachai Esa cosa como No, tenés que poner Estas cuestiones mayúsculas No, porque ¿Por qué mi modelo Es noder? Y después en la API Me tiran noders Ya, si no tenía Alguien que se haya Dado esa lata Un poco Porque la documentación Es buena Pero no es tutorial Entonces La documentación Espectacular Una vez que tenís La base Chao Es leerla Es leerla Claro 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 Cómo no se me ocurrió Antes Ya Cuando no tenés eso Y no tenés la base La documentación Es chino Mantén Y eso es un cacho Pero no es tan peludo Si es que Le podía hacer preguntas A gente O yo O cualquiera Si tenías Alguien que te conteste Claramente La curva de aprendizaje Es más simple Pero tampoco es tan difícil Porque es un concepto No es nada nuevo ¿Cachai? Esto no es No estamos hablando Como de De Entender el paradigma Asíncrono ¿Cachai? Esto es No Esto es una API Esto es una API Y lo atraves base a todo Y aquí tengo Procesamiento adentro Y escribo un poco código Si se fijan En todo esto que hice No toqué No toqué el código Entonces También te simplifica eso Y eso Como para ahora Si Como un poco de O no sé ¿Alguien tiene más preguntas? En realidad Me lo preguntaron Chicas ¿Existe algún comando Para eliminar los modelos Y todos los activos No se van a dar No Sí Internamente O sea Pero voy Por la consola Voy como De eliminar Alguna cosa Pero Para eliminar modelos Tenís que hacerlo así O de eliminarlo manualmente Y de hecho Hay una cosa Que más jodía Cuando elimináis un modelo Ya se elimina todo el modelo Te elimináis los dos JS Esos que los mostré Y después tenéis que eliminarlo Al otro lado Que es acá Donde tú Hay esta otra cosa Que se llama No, no era esto Configuración de modelos Model config.json Y si se fijan Esto antes No tenía acá A perro Y no tenía A no other Y si se fijan ¿Cachai que dice Publico true? Public true Ya, voy a reírse Public false Eso lo pongo Public true Puedo administrar Como happy Mis roles Mi mapeo de roles Mi ACL Mi access token Y los usuarios Son públicos true Por defecto Pero yo los puedo eliminar Ponerles público false Y extender una cosa De usuario Y hacer un usuario propio Que tenga lo mismo Que ese usuario Y más cosas Que yo te quiera crear Entonces si querís borrar un modelo Borrar los dos Y le pedís model config Y borrar lo que sea Que te pida ahí Que tenga que crear Y es eso Más preguntas O ya me extendí No, que Si, si Para editar el modelo Ya existente ¿Cómo, cómo? Para editar el modelo Ya existente ¿Cómo de los bases? O sea Para agregar por ejemplo Variar cambios Ese tipo de cosas Ahí ya tenés que agregarlo Aquí Internamente Como en el JSON Esto te crea modelo O te crea todo una vez Por eso la gracia Un poco de hacer Esa lata Antes como de arquitecto Ya esto es todo Ya dale Y si no tenés que Modificarlo manual Pero como es simple Porque al final Es un JSON No tenés que cambiar La estructura de tabla ¿Cachai? Y todas estas cosas Como más Más estructuradas O monolíticas Que tenemos que ver SQL Lo cambiás Y no es tanto Bajás tu programa Borráis una línea O agregás un par de líneas Y crees Las relaciones Siempre se pueden crear Y eliminar Y crear Y eliminar Y con eso no tenés problema Porque es un modelo estático Pero con lo otro Que Eso sí da mejor Eso no es lo que más No es lo que más general Pero Si me recomendaría Alguna forma O algún programa Para documentar La API O si Loopback tiene algo O clave Lo más cómodo Que tiene Loopback Para documentar La API Como tal Es Es Perdón Chuta Ah no Está todo agarrado Es este tipo De comentarios De acá Pero Podís crearle Un comentario A tu API Que si no Y yo Un modelo De API Es súper pagano Lo que estoy diciendo Pero básicamente Crean un Slash Slash Descripción API Que es Al mismo tiempo Un modelo Y que tiene Diferentes propiedades Y que cada una de las propiedades Básicamente Tiene una propiedad Que se llama Nodeers Y Nodeers Tiene una información Que te explica Que es Nodeers Pero es parte De tu API Entonces con tu API Generé una documentación De la API No es la mejor De las opciones Pero lo que te sirve Es para hacerla pública Entonces cuando querís Que un segundo compadre Quieres que la gente Ocupe tu API Y le hagas acceso A ciertas personas Con un auto Etc Le definís Como en esta ruta Tenís documentación básica Para cuando estís Como trabajando Donde querís traer No es la mejor De las opciones Es súper útil Para cuando desarrolláis Yo lo he ocupado Y es cómodo Pero hay una manera De comentarla Y lo voy a mandar también Para poder traerlo De ahí La próxima vez ¿Cómo se llama lo de Django? Perdón Django Mo-cap ¿Y cómo se llama? Factory Lo de 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 Ahora Hay un último O sea Sé que Por eso Digo Estoy convencido Que Porque Swagger Tiene una manera De documentar Eventual Y esto Está basado En un Un elevadísimo Porcentaje Casi así Como un mil Por ciento En Swagger Entonces Yo estoy convencido Que tiene que haber algo Pero no quiero mentir Más de lo que ya mentió Hasta ahora En lo que Pero lo voy a revisar Prometo que lo voy a revisar Lo voy a mandar Si no encuentro idea Lo mando idea Si no les cuento Más adelante Por Slack Y Igual que todas las veces Que he terminado Estas presentaciones Super simple Lo que hemos vivido Industria y APIs Repaso Repaso Super simple Comparación de frameworks Todo vale Un poco Un poco Porque no De donde sale Stronggroup Y porque No es que haya fallado Sino que No cumplía Todos los reglamentos Que se quería Como el desarrollo Actual La introducción La introducción a lupa Super simple Estructura de carpeta Modelo One on one Relaciones One on one Y cosas super simples En cuanto a estas tres cosas Y el explorador de Apping Y estos guiños Para adelante Lo que es el arc O lo que es el data source Por ejemplo Y eso Para que nos manden Al correo Slack Arroba Nodders Para cuando tengan Pregunta Y trabajen En una empresa Tengamos todavía En un grupo De Nodders Va a ser Pregunta Porque va a ser Tan sincero No conozco a nadie En Chile Que trabaje con esta cosa No es como que Me quiere tirar Los flores Así como Soy el único No he conocido A nadie Personalmente Sé que hay gente Que he conversado Con ellos Pero no conozco a nadie Va a decirle Bueno Si estoy para Ayudalo con esto Bastaron ahí Entonces me he tenido Que velar Las ruedas Solo con esto Y es cool Cuando tenía Alguien por último Que te puede escuchar Y imponer la idea De devolverte Nada Pero cuando lo comentáis Ah lo tengo Se me ocurrió Entonces Eso es cool Así que No solo para mí Me refiero O sea Para ustedes Cuando estén Con algo Preguntar Que lo que sea Esa es la Carroba Noders Mándenme un correo Y redes sociales Muchas gracias Chiquillos Y nos vemos En el próximo Víctor Les voy a mandar Un par de correos